Muy, pero muy buenas tardes para todos, amores. Espero que se encuentren súper, súper bien. Esperemos que esta transmisión funcione a la perfección para que todos aprendamos juntos esta espectacular técnica para realizar un balayash perfecto. Amores, es mi primera transmisión del año, así que, por favor, díganme dónde me están viendo. Salúdenme, quiero saludarlos absolutamente a todos y súper atentos con esta técnica que es súper, hiper, mega rápida y estoy totalmente seguro que les va a encantar. Y escúcheme, por favor, solo a las personas que estén conectadas en esta transmisión y solo entre las que más compartan, escúcheme bien y recuerden que yo siempre cumplo, solo a las personas que más compartan esta transmisión voy a regalar y les voy a sortear una beca totalmente gratis para mi clase online, que es dentro de dos semanas, repito. Solo entre las personas que más compartan esta transmisión de principio a fin, voy a sortear una beca online para estudiar conmigo totalmente gratis. Así que si has soñado con estudiar conmigo, amor, recuerda, lo único que tienes que hacer es compartir la mayor cantidad de veces en todos tus grupos y en tu perfil y ya vas a estar participando. En el momento que estemos mil personas, voy a iniciar con esta espectacular técnica. Présteme, por favor, mucha atención. Bueno, en este momento todavía no está muy bien hecha la división, ya se las voy a mostrar cómo se debe de hacer esta división, porque para poder ejecutar esta técnica a la perfección, debemos como tal de respetar la división exacta. Presten, por favor, mucha, pero mucha atención. En este momento tengo únicamente cuatro deditos, cuatro deditos de nuca. En la mitad tengo otros cuatro deditos y en la zona de la coronilla tengo otros cuatro deditos divididos. Entonces, mientras se conectan, les voy a mostrar la división. Présteme, por favor, mucha, mucha, pero mucha atención. Atentos, por favor. Miren, aquí tengo toda la zona de atrás. Se las voy a hacer como tal desde el principio, toda la zona de atrás, con el objetivo de que tú, como tal, puedas realizar esta técnica perfecta en tu salón y que cuando tu clienta se haga una cola hermosa, se le vea una cola perfecta sin ninguna falla. Entonces, présteme, por favor, mucha atención, porque vamos a iniciar con esta transmisión. Y ahora sí, los saludo. Hola, hola para todos, amores. Entonces, ¿sí me están escuchando bien o no me están escuchando bien? Dígame, por favor, si me están escuchando bien. Para continuar con esta espectacular técnica que están diciendo Santiago, dime, por favor. Saludos desde Honduras. Un besito a mi gente linda de Honduras. Que Dios los bendiga. ¿Qué más? Dime, por favor. Bendiciones. ¿Quién dice? Te escribes de Perú. ¿Quién dice que no escribes de Perú? Claudia Carcamo. Claudia Carcamo, mi amor, te envío un besito. Dígame, por favor, si me están escuchando bien. Y recuerden, en el momento que cumplan mil compartidas, repito, en el momento que cumplan mil compartidas, voy a regalar una beca totalmente gratis para mi clase online magistral, que es dentro de dos semanas. Solo faltan dos semanas para mi clase online magistral. Y en esta transmisión voy a regalar una beca para que puedas estudiar conmigo y te actualices con las técnicas que se van a ver este año. Entonces, presten atención. Cuando ya tengas toda la parte de atrás dividida, miren, cuando ya tengas toda la parte de atrás dividida, justo en la coronilla tú vas a tomar tus cuatro deditos, repito, justo en la coronilla, tú vas a tomar tus cuatro deditos y los vas a marcar cuatro deditos hacia abajo. Justo donde termina tu cuarto dedito, ahí vas a realizar la primera división. Prestame atención. Entonces, te vas a hacer detrás de tu clienta, vas a colocar cuatro deditos, vas a colocar cuatro deditos y justo donde marcas los cuatro deditos, ahí es justamente donde vas a hacer como tal la primera división. Prestenme, por favor, mucha atención. Recuerden, cuatro deditos de la coronilla hacia atrás. Si tú deseas ganarte una beca para estudiar conmigo totalmente gratis, recuerda que lo único que tienes que hacer es compartir. Recuerden que yo siempre cumplo y cuando cumplan mis compartidas voy a regalar la beca solo para los que estén compartidos. Entonces, miren, voy a marcar cuatro deditos y voy a sacar una línea bien derechita. Miren, por favor. Voy a sacar una línea bien derechita en la parte de atrás. Recuerden, desde la coronilla hacia abajo marqué exactamente cuatro deditos. Únicamente cuatro deditos bien derechita la división. Miren, por favor. Al tener los cuatro deditos divididos, al tener los cuatro deditos divididos, vamos a asegurar con una pinza perfectamente como tal la división hacia arriba para que no se nos vaya a soltar. Recuerda que una de las cosas más importantes para generar un resultado hermoso en un cabello es la división y respetar la técnica. Asmor, si quieres ganarte una beca para estudiar conmigo, recuerda, debes de estar en línea de principio a fin y compartir la mayor cantidad de veces. Solo entre los que más compartan se sortea la beca. Recuerden que yo absolutamente siempre, absolutamente siempre cumplo. Entonces, mira, ¿qué acabo de hacer? Para las personas que recién están conectando, voy a marcar cuatro deditos, mira, marco cuatro deditos y realizo una división totalmente horizontal, totalmente horizontal, ok, y la voy a tomar con la pinzita. Yo creo que hay allá que limpiarle el contorno. Entonces, voy a limpiar, voy a realizar una pinzita. Amores, esto no es un cabello natural, este cabello como tal es un cabello que ya tiene proceso, ella tiene como tal, si oscureció y ella tiene queratinas, ¿verdad amor? ¿Cuántas queratinas tiene? Como tres. Ella tiene como tres queratinas en su cabello, así que no estamos tratando un cabello natural, este cabello tiene queratinas. Recuerden que muchas veces es más fácil trabajar un cabello procesado con decoloración a un cabello procesado con queratina. Si te han dicho que la queratina repara el pelo, mentira, no se dejen engañar más, ni la queratina, ni el botox, ni los aminoácidos, ni las células madre, ni lo que tengas que pasarte la plancha para poder sellarlo, nada de eso repara. Lo mejor para reparar son las cremas, los tratamientos profesionales. Entonces, mira, cuando ya como tal marcaste cuatro deditos de la coronilla hacia atrás, vas a tomar otros cuatro deditos, miren por favor, vas a tomar otros cuatro deditos perfectamente y vas a marcar estos otros cuatro deditos, miren, que es aproximadamente detrás de la orejita. A ella no le estamos realizando una técnica tan rubia, a ella le estamos realizando una técnica más natural, ya que ella no quiere, baja la cabecita un poquito, ya que ella no quiere algo tan recargado. Santi, ¿qué están diciendo? Por favor, dime amor, llame a Steven, que Santi no le mensajes. ¿Qué están diciendo? Saludos desde Nicaragua. Un besito a mi gente linda de Nicaragua, pero ¿quién me está saludando de Nicaragua? Marisol Laguna. Marisol Laguna, mi amor, te envío un besito. Súper atentos con esta técnica que estoy totalmente seguro que les va a encantar y lo mejor de todo es que es súper rápida y práctica, o sea, de verdad que me fascina, me encanta, me encanta esta técnica. ¿Cuándo vas a tener el internado? El internado, amores, por ahora no hay internado, solamente tengo el evento de Río de Janeiro, ¿ok? Solo tengo el evento de Río de Janeiro, vente por acá, amor, entonces mira, cuando ya marcaste los cuatro deditos, cuando ya marcaste los cuatro deditos exactamente, ¿ok? Esos cuatro deditos como tal, présteme la atención, tú te vas a parar detrás de tu clienta, te paras detrás de tu clienta y vas a dividirlo bien a la mitad. Cuando ya haya hecho bien la división usted, présteme la atención todos, por favor, cuando usted ya haya hecho súper bien la división, ¿ok? Vas a tomar y vas a dividir esta mechita a el medio, me escuchaste muy bien, justo a el medio y voy a traer una división para un lado, miren por favor, voy a traer una división para un lado y la otra división hacia el otro lado, debo de tomar bien las divisiones para que como tal la técnica la pueda ejecutar con facilidad. ¿Qué están diciendo? Garcés, por favor, dime. Te saludan desde Perú, Elizabeth Martínez. Elizabeth Martínez, mi gente linda de Ecuador, Quito y Guayaquil, nos vemos. Perú, Lima, nos vemos. Esta semana voy a estar como tal lanzando las fechas confirmadas de mi World Tour Latino Perfection para este año 2023, así que en Salvador, Honduras, Guatemala, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Panamá, Ecuador, Quito y Guayaquil. Nos vemos. Estén súper atentos porque ya estoy finiquitando las fechas con mi manager, ok, para lanzarles para ustedes toda, toda, toda la fecha completa de mi tour y no se lo pierdan porque las técnicas vienen buenísimas. Y ojo, si quieres estudiar conmigo totalmente gratis, recuerda que lo único que tienes que hacer es compartir esta transmisión, amor, por favor, en el momento que cumplan mil compartidas, me avisas que en ese momento voy a regalar una beca online para mi clase online que es dentro de dos semanas, si quieres estudiar conmigo el veintidós, si quieres estudiar conmigo el veintidós de enero totalmente gratis en mi clase online magistral, comparte, en esta transmisión en vivo voy a entregar el ganador, mira, entonces, me vengo como tal por aquí, me vengo como tal por aquí y hago nuevamente otra división, miren, por favor, cómo es la división, recuerden que yo absolutamente siempre, siempre, siempre cumplo, amores envíenme, por favor, corazoncito, recuerden que yo soy totalmente adicto a los corazones, un besito a las mil personas que están conectadas, donde está Diana Erick, un besito hasta Estados Unidos, hasta Texas, un besito, amorcito, espero que estén muy, muy bien, que están diciendo, Garza, les envíemos saludos. Ok, Denise, Denise se saluda desde Ecuador, Quito. Denise, un besito hasta Ecuador, espero que estés muy bien, nos vemos Ecuador, recuerden, Ecuador, Quito y Guayaquil, voy a volver nuevamente con la ayuda de Dios a este espectacular país, a compartir conocimiento, entonces, présteme por favor, atención, miren la división, cómo va, miren cómo va la división, se había aclarado perfectamente, verdad, miren, la va bien, miren la división, cómo va el crecimiento, más que todo, ¿me necesitas ayudar? ¿Cuánto? Espérenme un momento, espérenme un momento, vente por acá, muestra, agárranme acá, María Fernanda, aquí, presten atención, amores, a este fondo de aclaración tan hermoso, ojo, muchos de ustedes cometen el gran y terrible error de hacer lo siguiente, presten atención, cuando limpian la mecha que están decolorando, ustedes no la limpian bien y le dejan, acércate, le dejan producto en el crecimiento, amor, y qué te pasa en el crecimiento, se te coloca el crecimiento naranja, para que no te coloque el crecimiento naranja, tú vas a tomar un atomizador y vas a limpiarlo así como frotándolo, tienes que hacerle un poco fuerte en el crecimiento porque si no le haces fuerte, no le va a salir bien en el decolorante y a ella se le va a manchar su base y la idea no es que se le vaya a manchar su base, la idea es que se le mantenga su cabello intacto y que no se le vaya a manchar en lo absoluto, que están diciendo, Garcés, dime por favor, te saludan desde Alemania, Silvana Abru, Silvana, un besito hasta Alemania, espero que estés súper súper bien, mi gente linda de Europa, nos vemos con la ayuda de Dios en mayo, recuerden, miren amor, este fondo de aclaración tan hermoso, miren qué hermoso este fondo de aclaración para una morena iluminada, ya limpiaste los contornos, ¿verdad? Montemos atrás, ah no, pero esperemos, esperemos aquí cinco minutitos y ya vencer, listo, vamos, vamos a montar la primera mecha, présteme atención, súper hiper atentos, aquí por favor, miren la división que tengo en este preciso momento, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta división? Como ustedes pueden observar, en esta parte de abajo yo tengo exactamente cuatro dedos, estos cuatro dedos yo, ¿qué les voy a hacer? Baja tu cabecita por favor, yo voy a levantar, tú te haces muchas colas o pocas, no te haces muchas colas, ¿verdad? Entonces, como ya no se hace colas, no le vamos a focar mucho en hacer un contorno muy iluminado, vamos a hacer un contorno intermedio, mira lo que vas a hacer, de estos cuatro deditos que tienes en esta zona de abajo, tú vas a bajar y vas a levantar como tal y vas a levantar como tal el cabello de tu clienta y vamos a hacer exactamente cinco zigzags, ¿cuántos zigzags chicos? Cinco, recuerden, no puedes hacer más, entonces, voy a sacar cinco zigzags profundos, miren por favor, cinco zigzags profundos, miren cómo va el zigzag, saco exactamente cinco zigzags profundos, ¿ok? Y después de sacar estos zigzags profundos, miren lo que yo voy a hacer, recuerden, ella no se hace muchas colas, pero igual este contorno queda súper bello, después de haber hecho estas cinco zigzags perfectos, ¿ok? Voy a levantar y ojo, es muy importante y crucial que si quieres que este contorno te quede hermoso, mira lo que tienes que hacer porque de lo contrario, los pelitos cortitos te van a quedar como pelo que se quemó al momento de decolorar el pelo, entonces, miren lo que vas a hacer, vas a levantar el cabello, lo vas a levantar y vas a sacar con el peine, miren cómo lo saco, miren que yo lo voy a sacar sin miedo alguno, vas a sacar todos esos velitos pequeñitos que puedas rescatar, miren por favor, todos los velitos pequeños que estoy sacando, chicas y chicos, no les dé miedo sacar estos velitos pequeños, si tú estos velitos pequeños los decoloras, van a quedar como pelos que se quemaron con el decolorante, entonces, cuando ya sacaste todos los velitos pequeños a la perfección, miren por favor, miren ese montón de velitos, miren que no estoy sacando poquititos, miren este montón de velitos, recuerden, mi próxima clase online es el 20 de enero, son dos días intensivos, es una clase magistral, si deseas inscribirte, lo puedes hacer en los link de la parte superior, miren, miren todos estos velitos pequeños, ojo, tú te imaginas cómo se verían estos velitos pequeños donde yo los decolorara, estos velitos pequeños se verían como si fuese cabello quemado, que se cortó con el decolorante, y nunca colocaron música, entonces, como yo no quiero que se vea el cabello, como que se cortó con decolorante, miren lo que yo hice, levanté como tal el cabello, saqué los velitos pequeños, y ahora miren lo que voy a hacer, voy a tensar esta mecha y justamente esta mecha la voy a cargar de 7 centímetros de distancia de crecimiento hacia arriba, ven, miren, voy a marcar 7 centímetros, 4 deditos son aproximadamente 4 centímetros, más 3 quiere decir que a partir de aquí hacia arriba voy a sacar con mi peine todos los pelitos pequeños que tenga hacia arriba, miren por favor, miren sin miedo yo como estoy haciendo, estoy sacando todos, absolutamente todos los velitos pequeños que tenga yo hacia arriba, miren, esta técnica súper rápida, que están diciendo mi amor, dime, Rubiela Parrado, te saluda desde Miami, Rubiela Parrado, un besito hasta Miami, recuerden amores, tengo clase online magistral el 20 de enero, mi gente linda de Perú, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Argentina, nos vemos, ya esta semana les voy a estar lanzando mi World Tour Platinum Perfection, para este año 2023 y vengo con técnicas espectaculares que estoy seguro que les va a encantar, préstenme la atención, entonces miren, cuando tú como tal ya hayas sacado los pelitos pequeños que están a partir de 7 centímetros hacia arriba, mira lo que voy a hacer, recuerden, si quieren estudiar conmigo gratis, lo único que tienes que hacer es compartir esta transmisión la mayor cantidad de veces, amor recuerda, cuando cumplamos mil compartidas, voy a regalar la beca solo entre los que estén compartiendo y deben de haber compartido su perfil, si tienes tu perfil privado, colócalo público, para que mis asistentes puedan revisar tus grupos, puedan revisar también tu perfil y que si hayas compartido y puedas ganar, entonces miren por favor, cuando yo como tal ya acabé de sacar todos los velitos pequeñitos, miren lo que yo voy a hacer, ya acabé de sacar todos los velitos pequeñitos, yo voy a limpiar, voy a limpiar y voy a tomar la tabla de empapelado perfecto, es súper importante que le apliquen buen producto a la tabla solo en la mitad, miren, analicen que yo solo tengo producto en la mitad, voy a tomar como tal la mechita, voy a deslizar hacia el crecimiento, atentos por favor, yo como voy a sostener la tabla, yo sostengo la tabla con mi abdomen, tomo el cepillo pulidor y cepillo, ven amor, miren con lo que estoy sosteniendo la tabla, yo cepillo del crecimiento hasta la punta, muchos cometen el gran error de cepillar del crecimiento hasta por aquí y van cepillando por partecitas, no, recuerden, siempre vamos a cepillar del crecimiento hasta la punta, nunca vamos a cepillar del crecimiento a la mitad o del crecimiento hacia un pedacito, no, siempre del crecimiento a la punta, entonces miren por favor, miren lo importante que es aplicar buen producto sobre la tabla, miren lo importante que es, ahora, voy a tomar producto, voy a tomar producto y voy a depositar muy bien el producto con el objetivo de que la decoloración que voy a lograr me quede uniforme, presten por favor mucha atención, yo esto absolutamente lo dejo claros porque este es uno de los peores errores que cometemos los estilistas al momento de querer decolorar del pelo miren por favor en este momento si ustedes miran esta tabla ven que la mecha está totalmente cubierta de decolorante pero que porque la mecha está cubierta de decolorante no quiere decir que yo ya tengo una aplicación perfecta aquí lo único que yo he logrado como tal aquí lo único que yo he logrado como tal es únicamente aplicar producto por encima del cabello ven acércate por acá miren miren que cuando yo abro el pelo miren miren que cuando yo abro el pelo acércate por acá para que ustedes me entiendan miren que cuando yo abro el pelo me encuentro con cabellos que no han llegado el decolorante a ellos entonces yo que voy a hacer yo deposito buen producto présteme atención yo deposito buen producto y con una brocha dura miren lo que yo hago abro amor miren bien que te está quedando muy espesa la fórmula yo creo que le estás aplicando menos peroxido entonces aplica aplica muy bien el producto abriendo el cabello de lado a lado miren por favor lo que yo voy a hacer con qué objetivo yo estoy abriendo el cabello de lado a lado con el objetivo de que cada hebra capilar que yo quiero que decolore se impregne de producto ok miren por favor de que cada hebra capilar que yo quiero que decolore se impregne de producto ok miren y lograr así una decoloración uniforme miren amores que yo muevo el cabello sin miedo recuerda que si deseas estudiar conmigo y ganarte una beca recuerden que yo siempre cumplo en esta transmisión solo entre los que más compartan y me envíen corazoncitos porque no me están enviando hay 1300 personas conectadas y no me envían ni un solo corazón yo no puedo creer que no me están enviando ni un solo corazón amores sabiendo que necesito compartir una técnica tan hermosa están diciendo amor dime por favor Diego Jaramillo quiero beca quiero beca claro que si Diego Jaramillo recuerda lo único que tienes que hacer es compartir compartir la mayor cantidad en todos tus grupos y cuando compartas si compartas igual en tu perfil ya vamos a estar buscando entre los que más compartan el ganador entonces miren en este momento yo que acabo de hacer acabo de aplicar perfectamente el decolorante mira si yo como tal levanto esta mecha miren les muestro si yo levanto esta mecha miren si yo levanto esta mecha el cabello tiene el producto perfecto aplicado por debajo miren por favor amor aplícame más producto sobre la tabla por favor listo es muy importante que la mecha quede impregnada de producto miren lo que estoy haciendo con que objetivo el cabello tiene que quedar impregnado el producto con el objetivo que decolore uniformemente miren por favor miren entonces cuando yo ya apliqué producto uniformemente atentos yo sé que a muchos de ustedes cuando están decolorando el cabello ok les queda una franja naranja en el crecimiento es así o no es así entonces baja la cabecita no por favor si a ti te ha quedado una franja naranja en el crecimiento cierra los deditos bien ojo si ya no quieres que te quede una franja naranja en el crecimiento atento a lo que debes de hacer en la última parte donde tú vas a aplicar decolorante es en la raíz miren por favor yo en la única parte que voy a aplicar decolorante es en el crecimiento y lo voy a hacer de último miren por favor si no quieres que te quede una franja naranja en el crecimiento recuerda vas a aplicar decolorante por último en el crecimiento y miren lo que vas a hacer tomas la brocha y la aplicas así con palmaditas horizontales bien bonitas palmaditas horizontales ahora retiro la tablita retiro la tablita y voy a cerrar miren como se cierra el empapelado yo cierro uno cierro hasta arriba dos dos ok levanto levanto miren lo que voy a hacer con esto bájame más la cabecita por favor muñeca levanto más el aluminio y voy como tal a seguir la misma guía de decoloración que tengo por encima va a ser la misma guía de decoloración que voy a aplicar por la zona de abajo miren por favor ahora cuando ya aplique perfecto bajo la pestañita miren esta pestañita que es la que agarra la tabla yo la bajo la alargo y voy a proteger como tal la zona de la nuca para que no se me vaya a manchar voy a tomar mi tablita de empapelado perfecto y miren lo que voy a hacer yo voy a doblar justo en una esquina una tablita apreto una esquina y aquí justo en la otra esquina doblo con la tablita apreto y miren lo que voy a hacer con mi tablita hago así pero suavecito no puedo hacer duro con mi tablita hago suavecito con el objetivo ven por acá con el objetivo de sacar el aire y ahora para que no se me vaya a caer el aluminio voy a tomar la tablita y cierro una esquina por aquí uno y cierro otra esquina por aquí por aquí dos perfecto ya hemos montado la primera mechita amor si quieres ábrele esa primera mechita y revísala como está si ya está bien decolorada si ya se puede bajar amira caos te saluda desde cartagena colombia como se llama amira amira caos mi amor te envío un besito hasta cartagena espero que estés muy bien recuerde en la primera mecha que acabo de hacer saqué exactamente cinco zigzags son cinco zigzags profundos ven yo te ayudo no te voy a dejar un poquito si si cierrala yo quiero que no montemos esta otra ella y si la limpiamos listo en la otra ya la limpiamos ella tiene un cabello procesado ella no tiene un cabello natural ella tiene un cabello con queratina entonces mira ven por acá miren en la zona de la nuca acabo de hacer cinco zigzags uno dos tres cuatro cinco zigzags ahora voy a bajar como tal miren por favor lo que voy a hacer voy a bajar como tal voy a bajar como tal el cabello y en toda esta zona yo voy a hacer tres triángulos al revés como que tres triángulos al revés si un triángulo al derecho es así hacia arriba pues un triángulo al revés es hacia abajo voy a hacer tres triángulos profundos miren lo que voy a hacer y aquí les voy a enseñar a trabajar a los que trabajan solos y de pronto no tienen otro estilista que les colabore en su salón miren lo que van a hacer yo voy como tal a marcar tres triángulos tres triángulos profundos uno miren por favor uno dos tres únicamente tres triángulos miren como es por favor aquí miren como es la técnica por favor son tres triángulos ustedes aquí están viendo cuatro hacia abajo pero yo estoy necesitando los tres triángulos hacia arriba ok miren por favor yo voy a usar son los tres triángulos que están hacia arriba entonces tomo los tres triángulos bien profundos hacia arriba miren por favor esta técnica súper rápida y súper bonita ojo que voy a hacer con estos cuatro triángulos de aquí abajo miren lo que yo voy a hacer préstenme por favor atención que están diciendo Garcés amor dime Brillani dice que cuando muestras el cambio de la chica Brillani amor por Instagram yo siempre publico los resultados por Instagram siempre por Instagram estoy publicando los resultados o también por acá por la página amores les tengo unos trabajos unos resultados hermosos para publicarles de mi gira de Bolivia de Chile y de Argentina que quedaron hermosos así que estén súper atentos porque se los voy a publicar con fórmula entonces miren estos triángulos de abajo los voy a guardar y estos triángulos de arriba miren lo que voy a hacerles atención por favor y recuerda que si te quieres ganar una beca lo único que tienes que hacer es compartir aquí tengo estos tres triángulos graba bien por acá por la nuca amor aquí tengo estos tres triángulos uno dos y tres lo que voy a hacer es partir este triángulo al medio es decir el triángulo de la mitad lo voy a dividir al medio miren en la puntita voy a dividirlo y me va a quedar un triángulo y medio para un lado y un triángulo y medio para el otro ¿me están entendiendo o me están entendiendo amores? envíenme por favor corazoncitos si me están entendiendo por favor entonces miren aquí tengo el triángulo miren que no he cambiado nada tengo un triángulo y medio y un triángulo y medio para el lado de allá ahora para que esta técnica me quede perfecta es muy importante que respetes este paso a paso para cardar si quieres cardar perfectamente ven por favor mira como tienes que tomar el cabello el cabello no lo puedes tomar cerrado si lo tomas cerrado el cabello corto no se va a deslizar entonces mira lo que vas a hacer vas a tomar el peine y vas a meter el peine debajo de la mecha que vas a trabajar ven por acá mira vas a meter el peine debajo de la mecha que vas a trabajar vas a peinar hacia abajo y detrás del peine con estos deditos vas a agarrar acércate mira detrás de los deditos vas a agarrar cuando ya hayas agarrado el cabello abierto regla número 2 el cabello debe de estar totalmente tenso acércate mira debe de estar tenso como las cuerdas de una guitarra si tu cabello está flojito está aguado no vas como tal a cardar perfecto entonces cuando ya tengas el cabello tenso y recto y abierto mira lo que vas a hacer vas a tomar el peine con fuerza no se toma el peine como un cuchillo se toma como un peine y vas a hacer un circulito en el crecimiento deslizo en la mitad deslizo y únicamente hasta la punta y ahora cambio de posición y ojo yo sé que muchos de ustedes el mayor problema cuando cardan es cuando ya quieren subir desde aquí todo el pelo se les atasca o se les frena ¿les ha pasado? ¿por qué se les frena? porque tú no puedes subir el cabello desde abajo de una vez no mira lo que vas a hacer acércate por acá por favor mira lo que vas a hacer con el cabello abierto todavía ok tú primero subes el crecimiento más hacia abajo miren lo fácil que está subiendo y más hacia el fondo peino de la mitad hacia abajo y aprieto tienen que tensar el pelo a veces a las clientas les duele un poco cuando tensas el pelo pero si tú no cardas bien te quedan líneas una de las claves más importantes para que no te queden líneas es cardar tú no puedes aprender a difuminar el crecimiento y que porque aprendiste a difuminar el crecimiento entonces vas a estar dejando vas a estar dejando un montón de marcas en tus clientas no la idea de un difuminado es darle limpieza al trabajo no salvarnos de líneas entonces ven por acá si trabajas solo mira lo que vas a hacer yo aprieto el cardado aprieto el cardado aplico spray miren lo que voy a hacer aplico spray tomo una pinza y agarro por encima ahora levanto limpio por debajo y ahora por aquí por esta zona vuelvo de nuevo y perfectamente aseguro miren como tal amor es esta mechita acércate Garcés miren que esta mechita ya está totalmente lista para trabajar sin ningún problema y estás trabajando solo recuerda que si deseas aprender mis técnicas solo entre los que más compartan esta transmisión voy a regalar una beca totalmente gratis para estudiar conmigo ok ya tengo esta mecha lista ahora voy a tomar esta otra mecha y miren por favor voy a hacerle totalmente lo mismo sin miedo yo tenso de lejitos para que ellos vean la posición yo tenso el cabello cuando ya está tenso y abierto con mi peine primero hasta el que te amo cardo el crecimiento miren como va saliendo deslizo cardo en la mitad deslizo cardo más hacia la punta ahora voy a cambiar de posición como que cambio de posición de esto cambio a esto miren acércate cambio a esto y aprieto crecimiento medios de hacia abajo y hacia arriba miren por favor lo que estoy haciendo atentos por favor ok miren aprieto y si trabajas solito que vas a hacer miren por favor spray aplicas un spray de mínima fijación agarras con una pinzita metálica ok vamos a agarrar de nuevo amor agarremos de nuevo espérame tienes que agarrar bien porque si no agarras bien se te sueltan los pelitos y se te manchan y no se nos puede manchar los pelitos ni loco por aquí buen producto más producto sobre la tabla amor perfecto miren por favor entonces en este momento acércate mira en este momento tengo una mecha perfecta para ser trabajada sin ningún problema Dani quieres empapelar esta a este lado presenme la otra tabla por favor que están diciendo amor dime por favor claro que si Raúl pregunta esta técnica no lleva contornos en la parte de atrás amor esta técnica lleva un contorno muy sutil pero se ve bellísimo o sea ya vas a ver que esta técnica cuando ella se haga una cola se le va a ver hermosa es que es una técnica distinta para generar contrastes ok es una técnica distinta para generar contrastes pero es súper 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 hermosa ok margi leandra dice quiero beca ya compartí saludos desde pereira un besito miente linda de pereira queridos yo nos bendiga recuerden lo único que tienes que hacer es como tal compartir en la mayor cantidad de veces de todos tus grupos y en tu perfil y cuando cumplas como tal yo cuando cumple las mil compartidas regalo la beca tienes que estar en línea si no estás en línea no te doy la beca recuerda tienes que estar en línea ahora no estoy con la beca tienes que estar en línea si no estás en línea no te puedo dar la beca ok de verdad no te la puedo dar ¿por qué? porque yo siempre cumplo como tal en las transmisiones cuando digo que voy a regalar una beca siempre la doy y doy el nombre en vivo y esa persona debe de responder en la transmisión en vivo para poder como tal ganarse la beca ha pasado muchas veces voy a papelar mira tomo la tablita miren que yo para un balayas nunca aplico el decolorante desde el crecimiento yo siempre aplico el decolorante a partir de tres dedos hacia abajo entonces mira yo deslizo la tablita hacia el crecimiento hacia el crecimiento ok la deslizo después de que la deslizo tomo el cepillo pulidor ¿dónde está el cepillo pulidor? yo lo hago tomo el cepillo pulidor ok vamos a colocar esto por aquí tomo el cepillo pulidor y recuerda ven por acá amor cepillo del crecimiento hasta la punta miren por favor recuerden como van a cepillar siempre vamos a cepillar de crecimiento hasta la punta sin miedo y cuando ya hayas depositado el crecimiento hasta la punta mira lo que vas a hacer toma la brochita y vamos a depositar sin miedo alguno vamos a depositar miren por favor mariluz pregunta ¿cuándo vas a España? en España nos vemos en Europa con la ayuda de Dios en mayo mi gente linda de Francia París nos vemos nuevamente Holanda Denham nos vemos nuevamente Italia nos vemos con la ayuda de Dios de nuevo y como siempre iré nuevamente a Barcelona y a Madrid en España así que mi gente linda de Europa super hiper atentos a las fechas porque ojo las técnicas que les llevo y las fórmulas son super hiper nice ¿qué están diciendo linda? saludos y bendiciones gracias por tus enseñanzas Marta Lemus Marta Lemus mi amor ella es una fiel seguidora Marta Lemus mi amor te envío un besote espero que estés super hiper bien un fuerte abrazo y feliz año para todos amores amores no me han enviado ni un solo corazoncito yo no lo puedo creer Steven y los que no tenemos Instagram ¿cómo podemos ver los resultados? amor creen Instagram ya estamos en el 2023 ¿cómo no van a tener Instagram? o sea por favor creen Instagram aunque por acá también por la página yo publico los resultados yo siempre por acá por la página publico muchos resultados aunque faltan muchos por publicar realmente porque tengo demasiados demasiados resultados para publicar entonces miren por favor pregunta a Cristi Solís ¿el spray genera reacciones secundarias de mi cabello con la decoloración? no no le hace nada lo único que hace el spray como tal amor sosténme acá por favor lo único que hace como tal el spray es asegurar el cardado para que no se te vaya a bajar con facilidad y no se te vaya a manchar pero como tal si tú aplicas decolorante encima del spray el cabello va a aclarar sin ningún problema o sea el spray no va a protegerte que el pelo no aclare ni nada si tú aplicas un decolorante sobre el spray ahí va a decolorar ese cabello sí o sí entonces miren apliqué muy buen producto sin ningún problema apliqué buen producto ok y ahora después de aplicar buen producto miren lo que voy a hacer después de aplicar buen producto ok voy a aplicar de último en el crecimiento vamos a ver quién es el ganador de la beca amor ¿cuántas compartidas llevamos por favor dime recuerden en el momento que cumpla mil compartidas voy a regalar una beca totalmente gratis ¿listo? llevamos 700 compartidas 700 amores solamente faltan 300 compartidas y regalo la beca solo 300 o sea no falta absolutamente nada solo 300 compartidas y regalo la beca solo entre los que estén conectados recuerden solo entre los que estén conectados voy a regalar la beca amor tienes que quitarla la quince de abajo porque si no vamos acá la otra la mecánica también esta esta baja la cabecita hermosa por favor desde Perú bendiciones Solvay Solvay Make Lima nos vemos mi gente hermosa de Perú Lima nos vemos nuevamente con la ayuda de Dios estén súper atentos porque ya les voy a estar lanzando la información de Perú a toda mi gente linda de Perú súper 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 atentos por favor a Santo Domingo ¿cuándo vienes? pregunta Lumi Reyes para estar baja la cabecita amor miren lo que me pasó gente por acá miren se agachan bien la cabecita bien 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 miren lo que me acaba de pasar amores yo sé que a muchos de ustedes sucede esto que se les unta cabello de decolorante que no debe de adiuntarse entonces yo ¿qué voy a hacer? cuando se te unta una zona del cabello con decolorante que no se debía de untar tú vas a tomar una toallita seca repito vas a tomar una toallita seca ok y con la toallita seca tú vas a retirar el exceso de producto donde untaste y listo recuerda no puedes utilizar una toalla húmeda solo una toalla seca 100% toalla seca ahora voy a tomar la tablita de papelado perfecto amor la tablita te la llevaste ah no y voy a doblar uno por aquí y voy a doblar dos por aquí y miren lo que voy a hacer voy a sacar el aire con mi tablita voy a sacar el aire por aquí saco el aire uno y por aquí saco el aire dos ay mi amor que estrés trabajar sin música coloca música por favor mi vida tengo un celular compártelo entonces presten por favor atención acabo de terminar ya la zona de abajo ok acabo de terminar de la zona de abajo voy a continuar con esta segunda sección miren lo que voy a hacer voy a soltar esta segunda sección de aquí ok y voy a sacar esta otra segunda sección de este lado ok cuando ya saque como tal esta sección de este lado y de este lado como tal ok presten atención a lo que voy a hacer tengo las dos secciones que dividí gracias marta si tú quieres te quedas con una división aquí y la otra aquí o si tú quieres amor me estoy poniendo antes para acá para que tú para que vean aquí y o si tú quieres las unes las dos juntas ok las unes las dos juntas y las trabajas juntas a mí se me facilita más trabajar las juntas entonces miren lo que voy a hacer yo voy como tal a levantar esta mechita y voy a sacar un centímetro repito voy a sacar un centímetro miren por favor baja la cabecita amor saco un centímetro miren saco exactamente un centímetro miren por favor acá arribita solo un centímetro voy a sacar sin miedo alguno miren sin miedo atentos a lo que yo voy a hacer aquí porque aquí cambia todo miren por favor voy a sacar un centímetro ok un centímetro exactamente sin miedo lo voy a sacar amor que le dijiste a ella recomiendale tratamiento porque yo ya veo que tiene el cabello súper procesado y el corte súper importante Lisette Salón pregunta ¿cuándo vienes a Norte de Carolina? México voy a ir a México amores este año voy a volver nuevamente a México a Ciudad de México con la ayuda de Dios ok así que súper atentos miren voy a tomar todas las sombritas y las voy a guardar ahora miren lo que voy a hacer de esta mecha que yo tengo aquí miren por favor présteme atención para que puedan entender ya estás delicadita amor es que como se jalan pelitos miren por favor en esta mecha que yo tengo aquí en esta en toda esta sección que yo tengo aquí voy a sacar exactamente cuatro triángulos repito voy a sacar cuatro triángulos miren lo que voy a hacer voy a sacar cuatro triángulos atentos uno miren por favor uno dos tres cuatro triángulos miren por favor estos triángulos van hacia arriba miren lo fácil que es esta técnica estos cuatro triángulos derechos estos cuatro triángulos son hacia arriba miren por favor González Rossi dice hola soy nueva hola González Rossi mi amor gracias por estar conectada te envío un besote cuídate montones mi amor amores de donde me están viendo salúdenme para saludarlos a todos recuerden solo entre los que más compartan de principio a fin cuando cumplan mil compartidas voy a regalar la beca solo entre los que más compartan entonces miren lo que voy a hacer estas mechitas que yo tengo aquí arriba miren estas mechitas que yo tengo aquí arriba estas que tengo aquí arriba yo las voy a tomar hacia arriba un momento es decir estas mechas yo no las voy a decolorar estas miren por favor estas mechas de arriba yo no las voy a decolorar pero tengo estas mechas de abajo que son en las que yo voy a trabajar entonces miren lo que hago aquí abajo para arriba tengo cuatro triángulos miren uno dos tres cuatro pero para abajo tengo cinco graba bien aquí con flash miren que para abajo tengo cinco tengo uno dos tres cuatro cinco entonces en esta zona voy a dividir los cinco triángulos de a dos y medio y dos y medio miren por favor lo que estoy haciendo en esta zona voy a dividir de a dos y medio y de a dos y medio ok de a dos y medio entonces me agarro aquí arribita ya tengo dos y medio y después de tener los dos y medio voy a cardar profundo ¿cómo que voy a cardar profundo? a un ochenta por ciento bien desde la punta miren lo que voy a hacer yo voy a tensar esta mecha y voy a cardar Dani crecimiento medio puntas cambio de posición y aprieto crecimiento más hacia abajo más hacia arriba amor el tratamiento negro está buenísimo para ella ese negro porque ya tiene el pelo súper procesado ese negro está buenísimo hasta el fondo es ese que utilizamos en el lavapelo aprieto muy bien miren por aquí miren y recién cuando yo ya tengo bien apretadito ahí arriba aprieta mi spray por favor cuando ya tengo bien apretadito ahí arriba recuerda tienes que tener en la mano pinzas metálicas para hacer esto mira aseguras el cardado bien aseguras el cardado aplicas bien spray así listo en todo el cardado tomas la pinza y agarras con la pinza por encima uno levantas este cabello lo levantas por debajo de igual forma limpiamos miren por favor por debajo de igual forma limpiamos y agarramos dos el grande vale dos noventa y el pequeño ciento treinta ahora esta mechita la aprieto muy bien voy a tomar este otro cabello de aquí de este lado y amores recuerden estos dos triángulos y medio miren que tengo uno dos y medio tengo uno dos y medio es decir yo saqué cuatro triángulos para arriba que son los que están acá miren estos triángulos cuatro son para arriba y los cinco triángulos están para abajo esos cinco triángulos dividí dos y medio para un lado y dos y medio para el otro entonces miren lo que yo hago yo tenso el cabello lo tenso tomo el peine y cardo crecimiento medios medios amor pero recomiendale los powerplex ¿cuántos le recomendaste? los tres para el piano sí porque es que ya está muy reciente por lo menos que se lo haga por ahí cada 20 días o cada 25 días los powerplex para que les hagan buen efecto aprieto aprieto miren por favor es que más que hidratación es un tratamiento de reparación amor Mariluz Tintinago dice te admira mucho desde España Mariluz como está mi vida te envío un besito miren que yo siempre tenso y aprieto miren por favor lo rápido que es esta técnica esta técnica es súper rápida y queda bellísima de verdad voy a tomar el spray miren por favor voy a tomar el spray aplico acércate acá miren por favor ahora voy a agarrar por debajo con la pinza metálica aquí amor perfecto siempre tengo que agarrar bien los pelitos pequeños o sea la idea de esta pinza es que agarren los pelitos pequeños perfecto entonces miren ya tengo lista esta mechita Dani ella se hace ya la hidratación esta es muy apurada tú me puedes esperar un momento por favor yo voy a recuperar esto mientras yo limpio decoloración es que está el tarjeto con agüita por favor atentos ella tiene un cabello súper delicado por ende yo no puedo a ella descuidarle estas mechitas entonces esta mechita yo ya la reactivo por acá yo la muestro a ellos esta mechita yo ya la reactivé entonces como esta mechita yo ya la reactivé no voy por acá como esta mechita yo ya la reactivé ya está lista yo ya no necesito una decoloración muy alta esta mecha ya está lista entonces miren como ya quiere un efecto de morena iluminada cabecita dura como ya quiere un efecto de morena iluminada recuerden que ya tiene queratinas miren que hermosa esta decoloración amores miren que hermosa como ustedes pueden observar aquí le falta un poquito pero entonces esperen miren presten atención a lo que yo voy a hacer presten atención como en el medio de la punta le falta un poquito yo voy a tomar esta mechita sin miedo la voy a lavar miren por favor sin miedo la voy a lavar con el objetivo que ya la decoloración pare en las zonas que ya estuvo como tal en la decoloración miren la voy a lavar en esta zona la punta de ella está muy sensible y ella ya tenía decoloraciones en la punta ¿verdad hermosa? ella se había hecho otros colores en las puntas hace muchos años entonces este proceso lo mantiene como tal todavía en las puntas entonces miren cuando atomizador cuando yo ya lavé la mechita cuando yo ya lavé la mechita ok voy a retirar la humedad miren hermosa que es esta decoloración miren que linda esta decoloración ok estamos cuidando mucho el cabello vas a aplicar fuerte ahí listo fuerte aplicas spray fuerte en el crecimiento y pellizcas con la toallita como que pellizcas hace este efecto haces esto en el crecimiento con el objetivo de que se quite bien el decolorante chicos y chicas aquí agarra ella de nuevo no le hagan suavecito porque si hacen suavecito lo único que están haciendo es esparciendo el decolorante y al esparcirlo como tal lo único que están logrando es manchar todo el resto de pelo entonces miren lo que yo voy a hacer como a ella en esta zona y no sé si a ustedes en la cámara les alcanzaba a notar que en esta zona todavía le falta un poco de aclaración solo aquí entonces yo voy a tomar la toallita y voy a secar súper bien amor abriendo bien ese pelo por favor listo voy a secar súper 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 bien este cabello brotándolo miren lo voy a secar y después de que lo sequé como solo falta un poquito de decoloración ahí voy a tomar decolorante con mi manito obviamente colóquese en guantes para las personas que me critican Steven porque no te colocas guantes amor les doy la razón totalmente súper antiprofesional no colocarse guantes ustedes si colóquese por favor colóquese tres guantes si quieren pero a mí no me gustan tanto los guantes amor entonces miren como en esta zona solamente me hace falta producto yo voy a depositar y voy a masajear voy a masajear ahí ya estamos empapelando las secciones que les mostré voy a masajear ok miren sin miedo y después de masajear voy a dejar quietecita como tal la mechita al aire libre muchas veces es mejor dejar el cabello al aire libre decolorando que dejarlo empapelado en el aluminio porque en el aluminio se maltrata y se sobreprocesa muchísimo más el cabello vamos a revisar esta nuevamente vamos a revisarla ven por acá miren miren que decoloración tan linda miren está súper bonita cabecita dura amor cabecita bien dura miren que hermosa esta decoloración miren amores miren un cabello procesado miren que parejita está la decoloración esta si está un poco más pareja pero igual tenemos el mismo problema solo en esta zona está menos problema en esta zona entonces miren que hermosa esa decoloración miren entonces como esta decoloración ya está lista recuerden voy a tomar un tarrito de agua ojo solo entre los que más compartan estoy sorteando una beca para estudiar conmigo recuerda si deseas estudiar conmigo en mi clase online recuerda que es el 20 de enero tengo una clase online el 20 de enero una clase online magistral es intensiva si tú deseas información sobre mi clase online recuerda que puedes pedir informes en los links que están en la parte superior ok en los links que están en la parte superior mafe préstame una toallita porque quiere estar mojando todo eso alguien una trape de rosita pero es por el aire acondicionado ¿está Garcés? es el aire acondicionado es el aire acondicionado porque perdieron el aire se lo prendió se lo pidió Garcés está grabando ¿pa' ven eso? porque se armaron pantalones entonces miren voy a limpiar muy bien el producto ahora recuerden en el crecimiento María Fernanda en el crecimiento meto la toallita aplico spray acerca te sirven aplico spray y miren como pellizco miren no le hagan suavecito si ustedes le hacen suavecito van a manchar repito si ustedes le hacen suavecito van a manchar el crecimiento y la idea es que el crecimiento quede intacto quede perfecto miren esta decoloración si ustedes observan la única parte que le hizo falta aquí fue aquí en esta zona ahí fue la única parte que le hizo falta entonces miren lo que voy a hacer voy a limpiar así flotando bien el pelo voy a retirar bien la humedad o sea lo que más pueda retirar de la humedad de este cabello se la voy a retirar bien 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 y solo en la zona solo en la zona mira acércate Steven solo en la zona que tengo acá solo en la zona que Dios mío bendito todavía en el 2023 si sigue en mi boca amiga ahora amiga marica ya ahora Steven una seguidora pregunta que en una peluquería le quemaron el cabello que le recomiendas amor realmente para yo poder crear un diagnóstico de que utilizar debe de venir a mi salón recuerda que tenemos en Medellín Colombia debo de mirar bien tu cabello y como se encuentra tu curiosidad como se encuentra tu cabello si está muy deshidratado si no está deshidratado si solo está maltratado entonces o sea debo de realmente ver tu cabello para poder asesorar los productos adecuados para ti pero te recomiendo muchísimo que si te rompieron el pelo amor busca tratamientos reparadores repito busca tratamientos reparadores únicamente reparadores y utilízalos durante los primeros dos meses y los vas a utilizar una vez a la semana por 10 minutos una vez a la semana no todos los días los tratamientos restauradores no se pueden utilizar todos los días máximo una vez a la semana 10 minutos como ya ya vieron que limpieza zona voy a venir a esta miren así se trabaja cuidadosamente teniendo cuidado al cabello si ya esta mecha estuvo la limpio si no estuvo la dejo miren esta decoloración me voy a voltear un poquito miren esta decoloración tan hermosa mirenla miren que decoloración tan bella mirenla namores una decoloración en un cabello con queratina verdad amor que tu cabello no está natural el pelo ya está con queratina y bueno y en las puntas tiene unos efectos de balayos que se hizo hace años pero solo está en la punta entonces como esto ya está voy a tomar el tarro de decolorante con agua amores ustedes dirán no que vulgar Steven con ese tarro de decolorante lavándole la mecha a la clienta amores es como lo más cómodo que tengo en este momento para que ustedes puedan observar como lo hago porque por lo general esto se hace en el lavapelo verdad Dani esto se hace en el lavapelo y se lavan en el lavapelo entonces miren cuando ya limpie como tal la mechita voy a tomar como tal la toallita voy a tomar la toallita retiro la humedad del cabello ahora me voy a ir al crecimiento miren lo que van a hacer atomizador bien fuerte más aplico con el atomizador ahí arriba miren aplico muy bien sin miedo recuerden clase online magistral 20 de enero dos días intensivos de clase de clase con mis técnicas 2023 si ya estudiaste conmigo amor las técnicas son diferentes repito si ya tomaste una clase online conmigo las técnicas son distintas tengo esta técnica que es súper rápida verdad Dani las técnicas para este año cambiaron son técnicas totalmente distintas y como son de rápidas Dani son súper hiper rápidas en media hora prácticamente le montamos los laterales verdad Hermosa como en media hora le montamos todos los laterales o sea es súper rápida la técnica entonces recuerda para esta zona que le hizo falta mira lo que voy a hacer para esta zona que le hizo falta ok voy a aplicar voy a retirar con la toallita solo en esta zona retiro y voy a aplicar solo acá miren solo aquí Gene Ramírez pregunta en qué parte de Medellín está dedicado el solo amor si tú quieres agendar una hora con nosotros mira aquí la descripción en la descripción de aquí arribita están los links para que te inscribas a mis capacitaciones están también los links para que te inscribas para que agendes una hora en mi salón en el último link de abajo es leer leer la información que está aquí arriba y te dice para agendar una hora de atención en mi salón ingresaste link en ese link te dan información para agendar estamos en Laureles amores en Medellín, Colombia en Laureles ok miren amores que hermosa esta decoloración ahora voy a bajar esta otra voy a mirar esta otra a ver cómo va voy a revisarla acércate miren miren que hermosa esta decoloración miren está súper linda súper 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 linda pero a esta todavía le falta un poquito acá pruéseme por favor la brochita a esta todavía le falta un poquito aquí en esta zona mucho todavía está muy naranja vamos a masajear vamos a masajear y vamos a dejar en esta zona solamente ok vamos a dejar en esta zona únicamente perfecto ahora levanto uno por aquí levanto dos miren amores que esto es de cuidado como aquí ya está la decoloración voy a quitar esto aquí arriba un poquito miren lo que estoy haciendo como aquí arriba el crecimiento ya está del color que yo necesito voy a quitar el producto ahí arriba buenas noches no escuché que tiempo de exposición tuvo amor no esto no espérenme por favor todos yo les voy a dejar en este momento algo súper claro que todos los que hacen cabello deben de tener esto claro espérenme por favor la señora que preguntó bueno no sé si señora señorita préstame por favor atomizador acaba de preguntar Steven María Laura se llama María Laura me acaba de preguntar Steven no vi el tiempo de exposición amor ya puedes ir lavándole el pelo mientras yo cargo atrás ven de nuevo me acaba de preguntar ¿cómo se llama? María Laura María Laura me acaba de decir Steven no vi el tiempo de exposición o no escuché el tiempo de exposición atentos en la colorimetría no existe tiempo de exposición en la colorimetría todo es visual yo no te puedo decir déjale la decoloración 45 minutos a tu clienta y si tu clienta tiene ese pelo súper maltratado y tu se lo dejas 45 minutos ¿qué va a pasar con ese cabello? se le va a romper recuerda esto en la colorimetría no existe tiempo de pose en la colorimetría todo es totalmente visual hay cabellos que aclaran muy rápido hay cabellos que aclaran muy lento por eso siempre tenemos que estar checando si tu me estás prestando atención yo estoy revisando constantemente cada mecha que estoy montando o que le aplique decoloración la estoy revisando en la colorimetría ya deja de respetar tiempos de pose mejor mantén pendiente al tono que quieras lograr o a la decoloración que quieras lograr espera tu moniquijito de agua que hágale eso tiene los labios morados está pálido yo le sabía que le traiga agua yo le voy a traer no estoy pálido está con los labios morados no estaba ya estaba pálido entonces mire como está recuerda recuerda aquí por favor amor miren recuerden estos cuatro triángulos recuerdan estos cuatro triángulos que tengo hacia arriba estos cuatro triángulos los voy a bajar y los voy a dejar como sombra ya que estos cuatro triángulos van a caer difuminando cualquier línea que haya quedado entonces guardo para que esté presten por favor atención como por aquí ya tengo esta sombrita voy a tomar estas dos sombritas y voy a hacer una trenza que están diciendo Steven dime por favor no pues Estela Reyes pregunta buena tarde qué colorante estás usando y la camisa no se le daña amor si muchas es que ojo por transmitir amor cuidado por yo compartirles conocimiento a ustedes muy Steven cuántas camisas se me han dañado cuántos trajes se me han dañado ya está somos socios de los almacenes yo no tengo como tal trajes todo traje que yo me lo coloco y yo les transmito a ustedes todo se me manchan se me manchan o sea una tradición para ustedes es un traje dañado pero pues normal amor es importante lo importante realmente es que ustedes aprendan muchísimo y aún así yo dañando trajes amores ustedes no me envían corazones verdad Steven si está más bien como escaso en ningún solo corazón yo eso no lo puedo creer sabiendo que enviar corazones es gratis que tal que enviar corazones lo cobraran te imaginas no las estrellas si las cobran pero enviar corazones es gratis amores envían corazones oye Genesis Genesis Saray pregunta cómo se puede inscribir al curso Genesis amor si deseas inscribirte a mi capacitación recuerda que lo puedes hacer en los links que están en la parte superior aquí arribita en la descripción dale ver más al momento que tú le das ver más como tal ok ahí vas a te van a aparecer tres links en cualquiera de esos tres miren lo que yo estoy haciendo con las sombras miren miren lo que estoy haciendo con las sombras amores o sea si tú eres colorista debes de tener técnica debes de trabajar en orden las sombras van con las sombras las mechas van con las mechas siempre orden ¿por qué tengo que hacer esta trenza? porque si yo no hago esta trenza y a mí se me resbala el aluminio ¿qué va a pasar con la sombra? se me va a manchar siempre con estas sombritas yo uno tres sombras y tres sombras juntas las trenzo y miren miren que por acá tengo otra trenza miren que por acá estoy lleno de trenza miren tengo trenza por aquí tengo trenza por acá tengo trenza por acá ordenando los contrastes estos son los contrastes ok ahora voy a tomar como tal esta siguiente mecha miren por favor Andrea Carolina Montiel te envío un besito gracias miren lo que voy a hacer entonces atentos aquí atrasito amor cuando yo acabe de dejar ya las sombras hacia abajo yo voy a marcar un centímetro miren por favor voy a marcar un centímetro y este centímetro va a ser nuevamente mecha miren por favor este centímetro va a ser nuevamente mecha como esta mecha está tan grande yo la voy a dividir en dos secciones de partes iguales una y dos miren dos secciones de partes iguales una y dos ahora voy como tal a tomar un poquito más de aquí arribita ok voy a tomar un poquito más de aquí arribita perfecto y miren lo que voy a hacer tenso esta mechita y recuerda si quieres cardar bien sigue este paso a paso toma el peine mete el peine debajo amor llame a buscar el ganador por favor en mi celular llame a buscar el ganador donde está paso me lo mejor entonces voy a tomar esta mecha voy a tomar esta mecha ok amor y quédese hasta el final y aquí voy a buscar el ganador voy a tomar esta mecha la tenso tomo el peine cabecita dura amor listo y cargo crecimiento deslizo medios deslizo puntas cambio de posición abajo aprieto de la mitad hacia abajo aprieto bien duro allá miren por favor voy a apretar bien duro sin miedo ahora cuando ya apriete bien duro sin miedo miren lo que voy a hacer voy a tomar el spray aplico spray únicamente en el crecimiento y donde están las pinzas pero como hace y donde están y todas las pinzas no tomo la pinzita agarro por encima yo creo que las tiene en el mandí no levanto levanto dani démoslas porque levanto tomo otra pinzita gracias tomo otra pinzita ahora por debajo agarro dos miren por favor y aquí aprieto sin miedo ya tengo lista esta mecha vengo por aquí voy a robar un poquito más de por acá miren por favor te están diciendo Steven dime que marca es el peine que estás usando Sofía amores estos peines como tal nosotros los vendemos si tú deseas comprarlos ingresarlos de aquí arribita y nosotros los distribuimos ok a nivel mundial y no solo los peines perfectos miren no es igual a todos te ayudan mucho a cargar mira lo que mira lo que vas a hacer para que no dejes líneas repito de nuevo el procedimiento yo tenso y cargo crecimiento medios más hacia la punta no se escucha dicen amores no me están escuchando será que tú me estás tapando el micrófono me están escuchando bien o se está yendo se está yendo el internet dígame por favor y después ven por acá miren voy a devolver esto después de que yo ya recogí recuerda lo que no puedes hacer es tratar de subir todo de una vez desde abajo no se te estanca si tú no quieres que se te estanca tú vas a vas a poner tenso el cabello y subos primero el crecimiento y después vas bajando mira subos primero el crecimiento y después vas bajando bien bonito aprieto perfecto o será que se conectó al wifi no 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 se está desconectando el internet oh my god discúlpenme chicas y chicos el internet está fallando pero ojo no importa así se vaya el internet voy a entregar el ganador así el internet se vaya voy a entregar el ganador y recuerda si quieres ganar una beca en esta transmisión lo único que debes de hacer es compartir la mayor cantidad de veces ok es compartir la mayor cantidad de veces en tu perfil y en todos tus grupos y después de haber compartido ya vamos a estar checando tu perfil ojo si tienes tu perfil privado por favor colócalo público repito si tienes tu perfil privado por favor colócalo público Dani tú me puedes presentar tu teléfono para que ella busque el ganador por favor no ya las voy a limpiar ya las voy a limpiar presten atención por favor miren en este momento ya tengo 20 por acá Steve miren en este momento ya tengo listas estas dos nichitas para mi papilar solito miren con pinzitas yo ya puedo trabajar solito sin ningún problema vamos a ver quién es el ganador quiero ver quién es el ganador me quiero dar cuenta quién es el ganador Dani ahí ya está lista esa para empaclar listo y préstame el teléfono un momento para que más o menos que el ganador pero no tienes nada cargado nada 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 y tú Steve tú tienes internet sí pero préstamelo por favor tengo el celular descargado o sea es como tener un perro bravo pero mueco no tengo nada no pero necesito un teléfono para buscar por favor el ganador vamos a buscar el ganador vamos a ver quién es el ganador como tal ok tengo 6% tendría que ser ya por favor entonces voy a limpiar cabecita dura miren esta decoloración amores ya tiene aquí adelante es donde ya más tiene queratinas mire aquí adelante es donde ya más tiene procesos de queratinas donde tiene más procesos dializados aquí ya se plancha muchísimo sosténme acá con tu manito eso aquí es donde ya se plancha muchísimo el cabello entonces vamos a limpiar rápidamente baja la cabellita hacia adelante miren por favor voy a lavar esta mechita esta mechita quedó súper linda miren por favor ella aquí se planchaba muchísimo muchísimo ¿cómo puedo comprar el peine? soy de Chile pregunta Carmen recuerda que si tú deseas comprar mis productos los puedes comprar en los links que están en la parte superior amores clase online 20 de enero clase online miren como estoy limpiando la mecha miren como la estoy lavando sin miedo alguno tengo que lavarla súper bien entonces tomo la toallita voy a retirar el exceso de producto ok miren aquí en la punta todavía le sigue haciendo falta miren aquí todavía le sigue haciendo falta por favor ojo los que están participando en la beca comentenme comenten aquí Steven compartí Steven compartí para estar pendientes de los que realmente compartieron en su perfil y en sus grupos si compartís una sola vez amor ni escribas porque no vas a ganar solamente estos participando y las personas que más compartan ok entonces mira voy a tomar como tal la toallita y para el crecimiento me voy a ir directo María Fernanda allá recuerden vamos en el momento que cumpla mil compartidas voy a regalar una beca online para estudiar conmigo amor cuántas compartidas lleva mira por favor mira aquí tú lo puedes mirar 915 compartidas amores solamente faltan como tal no es difícil hacer eso no ok como tal quedan haciendo falta cuántas compartidas 85 85 compartidas baja bien tu cabecita atomizador por favor mafe atomizador más bien en todo el pelo miren como estoy limpiando el crecimiento con tal de que no se me vaya a manchar a mí no se me puede manchar el crecimiento ni loco no se me puede manchar el crecimiento me tiene que quedar perfecto perfecto ok recuerden solo entre los que más compartan de principio a fin estoy sorteando la beca solo entre los que más compartan miren ya tenemos la ganadora amor pero espera por favor que cumplamos mil compartidas solo en el momento que cumplamos mil compartidas voy a entregar la beca estoy muy ansioso vamos a ver quién se ganó la beca amor si te la quieres ganar comparte comparte estamos recién buscando el ganador comparte por favor miren entonces aquí en esta parte donde hace falta todavía solamente en esta parte dejo al aire libre un poquito de producto solo aquí miren estoy dejando el aire libre solo aquí ok solo en esta zona ok y dejo al aire libre ahí perfecto ahora vamos a revisar la siguiente mechita vamos a revisar María Fernanda aquí vamos a revisar la siguiente mechita vamos a ver quién es el ganador de esta beca o ganadora el ganador o la ganadora el ganador o la ganadora de la beca será vamos a ver qué están diciendo amor dime todos están diciendo compartí 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 escríbeme por favor aquí los que compartieron escríbeme aquí los que compartieron que estamos súper atentos a todos ustedes les voy a limpiar esta mechita a esta mechita le hace falta más decoloración miren lo que escuchen lo que les voy a decir a esta mechita le hace falta más decoloración por ende no voy a lavarla cuando te falta mucho decoloración por aclarar no puedes lavar la mecha es decir no la puedes mojar a ella no le voy a mojar la mecha únicamente voy a limpiarla localizadamente ¿cómo que la voy a limpiar localizadamente? la voy a limpiar únicamente en las zonas que ya estuvo la decoloración en esas zonas voy a limpiar en el crecimiento ya estuvo miren lo que puede ser duro duro Paula Guerrero te envió 50 estrellas Paula Guerrero mi amor Paulita mi amor te envío un besito gracias a las personas que me envían estrellitas Paulita Guerrero espero conocerte en algún momento de mi vida y espero que te esté gustando muchísimo muchísimo nuestra técnica y que la que está teniendo la perfección ¿qué más está diciendo? no estamos bajando los views amores atentos que ya vamos a decir ¿quién es el ganador? vamos a decir ¿quién es el ganador? estoy terminando de limpiar como tal aquí esta mechita y ya vamos a decir ¿quién es el ganador? como tal por acá más compartí compartí todos están comentando que compartieron espero que ya vamos a decir el ganador vamos a ver ¿quién es el ganador? o la ganadora ok acá ahí ya está limpio cuando el crecimiento ya está limpio por acá por acá abajo más abajo más abajo más vamos a limpiar así localizadamente donde ya estuvo miren miren que hermosa esta decoración y voy a dejar esta punta ya estuvo voy a dejar aquí en esta parte amores si se alcanza a ver que aquí todavía le hace falta como aclaración ahí vamos a ver quién es el ganador de esta beca quién será el feliz ganador de esta beca para estudiar en mi clase online amores no se pierdan la clase online la clase online va a estar buenísima y aparte les tengo una invitada especial que les va a encantar a las personas que se inscriban a mi clase online recuerden va a estar topísima la clase les va a encantar muchísimo vamos a aprender mucho 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 entonces miren ahí ya tengo como tal estas mechitas ya están limpias ya las protegí ya las protegí ya como tal están limpias las zonas de adelante que estaban súper delicadas porque ya se hace mucha plancha en la zona de adelante ok ahora voy a revisar esta otra aquí por favor voy a revisar esta otra mechita voy a mirarla ojalá se esté ya limpia lista miren que hermosa esta decoloración ella también le sucede lo mismo todavía le falta en la punta entonces voy a limpiar aquí en esta zona voy a limpiar aquí en esta zona y voy a dejar actuar aquí en la punta miren aquí en la punta voy a dejar actuar aquí en esta parte en esta zonita voy a dejar actuar aquí más que todo solo en esta zona solo es como en un intermedio porque aquí ya está miren como ya tenía decoloración en la punta anterior la punta la aclara más rápido miren aquí todavía le falta por acá le falta esta aquí miren amores que están diciendo ya vamos a decir el ganador compartí compartí los comentarios estamos buscando el ganador amores deben de haber compartido en su perfil chicos ya hemos mirado y algunos no tienen compartidos en su perfil o tienen el perfil público privado si no privado si no han compartido en su perfil no van a ganar no solamente debieron de haber compartido en sus grupos debieron de haber compartido en su perfil ok si nosotros vamos y revisamos tu perfil y no has compartido en tu perfil no vas a ganar ya hemos mirado cuántos perfiles maulia fernanda como 10 hemos mirado 10 perfiles y más miren amores 10 perfiles y no han compartido más y no han compartido en el perfil o sea amores por favor coloque en su perfil público tienen que colocar su perfil público si no está su perfil público no van a ganar no van a ganar por acá vamos a ganar vamos a lavar muy bien esta nequita porque ya estuvo ok pero aquí donde hace falta vamos a dejarlo al aire libre miren solo donde hace falta aquí me cayó un poquito de decorante donde no tenía que caer me vamos a retirarlo ok vamos a retirarlo miren las decoraciones como están de parejitas miren las amores miren miren las decoraciones de adelante como están de parejitas mirenlas están súper parejitas todas realmente esta es la clave para dejar un color parejo que la decoloración te quede parejita totalmente intacta ok si tú quieres que el cabello cuando lo matices te quede parejito parejito tienes que tratar de lograr la decoloración más más parecida posible que puedas en todas las mechas o sea no puede quedar una más clara que otra no puedes miren por aquí esta también ya está pero le hace falta más en la punta acá amor mafe agárrame acá por favor ahí así le hace más falta también en la punta en esta zona entonces voy a limpiar solo aquí porque acá en la punta si le falta mucho más a ella miren en esta mecha de acá si le falta mucho 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 más entonces voy a masajear la gente dice que compartió hasta en el grupo familiar amores ya estamos buscando el ganador espero que hayan ganado y espero que haya ganado alguien que realmente lo necesite ok si en cuando vas para venezuela amores venezuela nos vemos este año este próximo año este año nos vemos en venezuela con la ayuda de dios venezuela nos vemos le muero mucho 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 por ir a venezuela amores de verdad quiero muchísimo por lo que me muero de la venezuela la gente jose jose dígale que estoy tras mi piel aquí hay atomizador aquí hay enriquecimiento atomizador miren amores miren entonces como aquí todavía hace falta bastantito aquí en la puntita yo todavía no voy a lavar voy a tomar el mismo aluminio y como tal voy a volver a empapelar aquí saludos desde puebla méxico jessica robles un besito a jessica robles que dios te bendiga mi amor cuídate montones hermosa quien más no están comentando que compartí compartí ya vamos a ver quién es el ganador ya vamos a decir quién es el ganador espérenme por favor one moment please ya cierra la puerta espérame voy a quedar sin batería aguanta aguanta conectalo aguanta que ya vamos a decir quién es el ganador espérenme por favor espérenme les muestro la última sección de la parte de atrás y ya listo vamos a levantar levanta la cabecita si amor es mi vida esta hermosura que le estoy haciendo el pelo amor saluda di hola como aparecen en tus redes sociales amorcito soy maria c no sé si de pronto por ahí alguien le conozca maria c amor es una tiktoker hace videos espectaculares pueden seguirla en tiktok en instagram maria c ¿verdad? y bueno se me hace un resultado de mi cabeza como ustedes van a hacer como me lo pinto así que pues vamos a ver cómo me queda vamos a ver va a quedar super 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 hiper hermosa entonces atentos vamos a continuar con la parte de atrás ya dani acabó de empapilar perfectamente ok miren acabo de empapilar super 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 bien perfecto y ahora me tengo el peine ¿dónde están me pidiendo? présemelo por favor se pausó el video se está como cañando atrás el internet ay amor es el internet ya se está yendo me gusta cuando las personas se empiezan a desconectar porque me gusta cuando se empiezan a desconectar y más es un sorteo porque así van a ganar más fácil así van a tener más posibilidades de ganar y ya voy a ser el ganador esperen por favor paciencia paciencia que ya voy a ser el ganador entonces presten por favor atención esta mechita la voy a subir todavía para que me entiendan lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer yo voy a sacar un centímetro de mecha hacia arriba miren yo voy a sacar un centímetro de mecha hacia arriba ok miren así bien un centímetro de mecha mechita hacia arriba vamos a ver quien es el ganador y ojalá se haya ganado la beca alguien que realmente no tenga como el dinero para pagar la verdad sería genial ojalá se gane la beca alguien que realmente lo necesite y que lo quiera aprovechar al máximo vamos a ver amor recuerden si deseas inscribirte en mi clase online magistral de este 20 de enero puedes inscribirte en los links que están en la parte superior entonces después de esta mecha que saqué positiva miren por favor voy a sacar una mechita horizontal que va a ser negativa miren una mechita horizontal que va a ser negativa es decir esta mechita va a ser sombra miren por favor angélica maría yo compartí muchos saludos desde chile angélica maría un besito hasta chile que dios te bendiga un besote gigante gracias a todas las personas que nos apoyan a diario que siempre están ahí compartiendo de verdad muchas pero muchas 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 gracias los amo entonces esta como tal es la sombrita ahora guardo la sombrita miren yo siempre lo que hago con las sombras miren esto es sombra esta sombra la guardo bien para el lado mafe por favor alístame el ganador alístamelo ya tenemos el ganador vamos a ver si quieres el ganador ahora en esta mechita de aquí yo voy a hacer un zig zag al revés como que un zig zag al revés miren hacia abajo si es zig zag al derecho miren si el zig zag al derecho es hacia arriba así el zig zag al revés es para abajo así para abajo entonces miren lo que voy a hacer voy a tomar esta mechita y voy a hacer un zig zag hacia abajo miren por favor un zig zag bien hacia abajo bien hacia abajo ya vamos a ver quien es el ganador mafe ven dime por favor el ganador mi amor lo digo debe de estar en línea si muéstralo de una vez muéstralo de una vez el ganador y el ganador es como se llama la ganadora es ixabela es ganadora esta vez no ganó un hombre esta vez ganó una mujer ixabela comenta por favor si si estás en línea miren muestra que se haya compartido en el perfil muestra ixabela eres la ganadora ixabela si estás por ahí por favor comenta comenta ixabela donde estás ixabela hola ixabela miren que compartió mucho en su perfil muestra bien el perfil chicos si ixabela comenta por favor dale me gusta al comentario para nosotros poder verlo ya ya por aquí apareció y digo dale me gusta dale me gusta digo compartió hasta en el grupo de ventas de mi ciudad a ver muestra si contestó miren si contestó dale me gusta si contestó ixabela ixabela eres la ganadora dale me gusta ixabela eres la ganadora de la beca miren lo que estoy haciendo acércate de acá miren amor es este zig zag miren el zig zag que tengo aquí arriba y miren el zig zag que tengo aquí abajo entonces este zig zag que tengo aquí abajo lo guardo hacia abajo porque va a ser sombra y este zig zag que está arriba va a ser mecha ixabela como estás conectada y ganaste la beca mira lo que vas a hacer si quieres como tal si quieres como tal reclamar la beca mira lo que vas a hacer vas a darle en mi página Steven Agudelo Salón VIP ok y miren como tal van a hacer lo siguiente aquí en esta mechi aquí en esta descripción vas a darle en ver más mira lo que vas a hacer aquí en esta descripción vas a darle en ver más en cualquiera de estos tres links puedes reclamar la beca en cualquiera de estos tres links puedes reclamar la beca como cualquiera de estos tres links puedes inscribirte para los que quieran agendar una hora en mi salón miren este link de aquí abajo pueden agendar ahora en mi salón en este link de aquí abajo puedes agendar ahora en mi salón en este link de aquí abajo puedes comprar los productos recuerdo aquí en estos en este link de abajo los productos aquí en la mitad como tal puedes agendar horas en mi salón y aquí puedes inscribirte en mis capacitaciones Ixa reclama tu beca en cualquiera de estos links 100% seguro puedes reclamar tu beca ok te estás diciendo García por favor no sigue en los comentarios de yo compartir yo compartir yo compartir miren lo que voy a hacer saludos desde Brasil un beso muy grande este test de mecha yo no puedo dejarlo como tal adentro porque voy a romperlo cuando lo decolore entonces saco este test de mecha y miren este zig zag que está hacia arriba este zig zag que está hacia arriba yo lo voy a dividir Ixa te felicito te ganaste la beca para estudiar conmigo gracias a Dios este como tal 20 de enero verdad García este 20 de enero Ixa nos vemos en la clase online recuerden que es intensiva debes de tener los dos días totalmente disponibles al 100% los dos días porque es totalmente intensivo o sea es una clase súper súper completa presten por favor atención como estos triángulos son un poco un poco gruesos graba por aquí encima lo que yo les voy a mostrar a ellos miren si yo me vengo para acá miren que el cabello está como cerrado si yo me vengo para acá el pelo sigue como cerrado pero si yo me vengo como hacia acá hacia la dirección donde nace el pelo miren que el pelo queda como abierto con qué objetivo yo dejo el pelo abierto mira para que yo meta el peine suavecito y salgan los pelitos pequeños yo deslizo más abajo amor aquí miren miren lo suave miren amor yo lo suavecito que hago miren miren por favor yo deslizo miren lo suavecito miren miren que yo no hago esto con miedo miren lo suavecito peino de la mitad hacia abajo y aprieto aprieto de la mitad hacia abajo y aprieto bien en el crecimiento miren por favor están diciendo Garcés dime saludos desde Ecuador Pamelita Pamelita Hidalgo un beso a Pamelita espero que estés muy bien recuerde mi gente en la de Ecuador Quito y Guayaquil nos vemos Venezuela este año voy a Venezuela sí o sí con la ayuda de Dios obvio si Dios me lo permite voy a estar por primera vez en Venezuela en la capital ¿cómo se llama? Caracas en Caracas Venezuela Caracas nos vemos este año con la ayuda de Dios estén súper atentos a mi tour ok que ya muy pronto se les va a lanzar para que no se queden fuera agárramo ya por favor agárramo ya un poco no 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 con la pincita mientras yo limpio el decolorante te me ayudas aquí atentos miren por favor por debajo miren como trabajamos nosotros porque como tal cuando de pronto yo estoy aplicando decolorante Dani ¿cómo parecen tus redes amor? dime por favor Marlon.demonsarvi Marlon.demonsarvi ¿y usted por qué no tiene su perfil de estilista? amor es trabajar súper espectacular y no tiene su perfil de estilista que es quemar no un punto demononsarvi amores síganlo pero necesito que tengas por favor perfil de estilista de una vez o sea la otra semana es tarde porque tengas perfil de estilista ¿entendido o no entendido? no entendido listo entonces mire ya está lista esta mechita ahora voy a tomar aquí esta otra mechita y la voy a cardar también yo la tenso y cardo crecimiento cabecita dura amor medios puntas cuando ya carden la punta cambio de posición y recuerda nada de subir desde la punta no siempre vamos a subir primero crecimiento después más abajo y termino miren siempre de la mitad hacia abajo aprieto bien hasta el fondo Marina Pérez pregunta ¿cuándo República Dominicana? amores tengo una alumna que me está queriendo llevar como invitado a República Dominicana así que muy pronto voy a estar por primera vez en República Dominicana Garza no me dejes olvidar de escribir a esa alumna por favor dale me dejes escribir a esa alumna amores quiero ir a República Dominicana claro que sí para mí sería un placer ir a República Dominicana estén súper atentos porque voy a estarles publicando la fecha para República Dominicana miren que yo no coloco la pinza hasta que yo no aprieto bien si yo no aprieto bien yo no coloco la pinza miren le tengo que apretar bien yo aprieto bien y ahí sí coloco la pinza ahora por aquí aprieto bien y ahí sí voy a colocar la pinza miren la coloco protegiendo bajo y ya tengo listas estas mechitas ¿cuándo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿dónde? y precio del próximo máster pregunta Lilibet amores recuerden el próximo máster que las va a ser como tal en Río de Janeiro con la ayuda de Dios recuerden que a todos los asistentes de mi máster que hace Río de Janeiro les incluyo montada en helicóptero y recuerda que para ir a mi máster debes de haber tomado ya un nivel 1 o un nivel VIP si ya tomaste un nivel conmigo ese certificado te da pase directo al máster el máster que se hace en Río de Janeiro una semana con todo incluido hotel desayuno cena capacitación cena de grado helicóptero así que súper atentos amores porque ya les voy a estar lanzando la fecha súper atentos por favor ok amores esta ya está vamos a limpiar está bien toda la mechita miren miren qué hermosa decoloración amores miren qué hermosa que se ve súper parejita súper hermosa amor es otra agua limpia no se puede ya hay que cambiarla por favor saludos saludos desde saltillo coahuila méxico marí gonzález un besito a mi gente linda de saltillo coahuila méxico que dios me los bendiga un besote enorme cuídese montones mi gente se aplicó muy bien cuando por paraguay sin tía raúber amores por paraguay no voy a ir no tengo todavía planeado ir pero si voy a ir con la ayuda de dios a uruguay uruguay sí ok uruguay nos vemos este año con la ayuda de dios sí o sí así que uruguay nos vemos amor hay que cambiar de agua no estoy una vez iris brilla preguntaba en qué parte de caracas que hotel o donde hay que hay que salir a las redes de la página amores deben de darle seguir a la página y colocarla como ver primero ok den ver primero la página para que apenas la información se puedan inscribir y no se queden fuera venezuela nos vemos ok voy por primera vez con la ayuda de dios a venezuela miren qué hermosa esta decoloración súper hermosa miren está súper linda súper parejita miren súper súper parejita ahora me vengo a este lado amor a ver bien ese pelo para que es la que parejita lisa ahora voy a venir a esta mechita de acá voy a mirar si ya está lista ¿cuánto tiempo yo vaya con el tratamiento ya le aplicas el segundo paso aplica ese y le aplicas el segundo paso cuando vendrás a México pregunta Stephanie Maldonado amores atentos para las personas que me están pidiendo como tal las fechas atentos por favor a la página en las redes es donde yo siempre publico siempre 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 publico las fechas exactas entonces en las redes es la única parte donde te vas a poder dar cuenta como tal ok de las fechas miren amores miren esta decoloración tan hermosa ya voy a traer más ya me están trayendo más agüita para como tal poder decolorar para poder lavar discúlpenme miren que hermosa esta decoloración está súper súper linda voy a lavarla saludos desde Cuernavaca un besito a mi gente linda de Cuernavaca voy a preparar el otro tabla ayúdame a empapelar esa última ya queda el libro un besito a mi gente linda de Cuernavaca que Dios me lo bendiga Mari Carmen miren esta decoloración tan hermosa miren y recuerden siempre tenemos que lavarla con agüita cuando ya está agüita nada que voy a retirar solo con toallita no agüita de una de un instante sin miedo agüita ok lavo muy bien miren que decoloración están parejitas súper lindas y el pelo no está natural ella tiene queratinas producto atomizador por favor allá miren como lavo el crecimiento para que no se me ponga naranja más acá arriba de esta esquina gracias aplique harto producto en la mitad Ninosca Cajina saludos de Steve muchas bendiciones Ninosca Cajina mi amor te envío un besito espero que estés muy bien cuídate montones gracias a todas las personas que me apoyan siempre y que se quedan hasta el final viendo las transmisiones de verdad muchas pero muchas gracias los amo esta también ya debe de estar vamos a retirarla miren esa también ya estuvo vamos a retirarla de una vez retirémosla miren que hermosa decoloración súper 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 linda Nacita Martínez dice qué sueño poder estar en tus manos semejante profesional claro que sí mi amor para mí sería un placer agüita mora el guitarrito para mí sería un honor tenerte aquí mi vida recuerda que si quieres agendar una hora con nosotros en los links que están ahí abajito ok puedes como tal agendarla ahorita con nosotros sin ningún problema con el mayor gusto y placer te atenderemos ok Alberto M.X dice sufro con los cardados al verte alberto yo alberte alberto mi amor te envío un besote te invito a que vayas a una capacitación de dónde dice él te invito a que vayas a una capacitación mi amor y ahí yo te pulo o sea de mis capacitaciones sales cardando a la perfección pésame por favor y sales trabajando espectacular atomizador Alberto comenta donde eres bien para arriba bien esta esquina como eso bien para arriba limpia esta mechita aquí como pueden ver aquí todavía hace falta como en esta partecita acá falta como un poquito si el atomizador solo tiene agua el atomizador solo agüita nada más tiene entonces como aquí hace falta Medina Pati saludos desde Paraguay un besito a Medina Pati un besito hasta Paraguay amores si quieren que vaya a Paraguay por favor ayuden a compartir todas las personas de Paraguay en los grupos de Paraguay para que pues más estilistas de Paraguay vean esta capa vean que voy a estar con ustedes y me inviten a Paraguay por ahora voy a estar únicamente en Uruguay Uruguay nos vemos Uruguay nos vemos con la ayuda de Dios ok recuerden Uruguay nos vemos Juan Cárdenas Herrera dice Steven saludos gran master del color y muy agradecido de pertenecer al grupo VIP International Color ¿cómo se llama? Juan Cárdenas Herrera Juan Cárdenas Herrera mi amor un besote hermoso el placer es de nosotros que pertenezcas a nuestra familia de verdad ven revisemos esta de por acá miremos esta miren esta miren esta mechita ahí está todavía bueno la punta ya está mafe ven por fa la punta ya está por acá miren ahí vamos a limpiarle localizadamente la punta ella aquí arriba tiene mucha plancha o sea aquí arriba probablemente la mecha que más sensible le va que más sensible le va a quedar a ella aquí en la zona de arriba porque ella tiene mucha 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 plancha Nilsio Orozco pregunta ¿qué le recomiendas para la caída del cabello? amor escúchame los factores de la caída son es relativo o sea todo depende por qué se te esté cayendo no sé si de pronto tú tengas alguna enfermedad o no o de pronto el cabello ya pasó por sus tres fases que es anágena catágena y telógena y ya estás cambiando de cabello y decían ya el pelo se te está cayendo no porque te vas a quedar calva sino porque ya estás mudando de cabello recuerden que el cabello siempre pasa por tres fases anágena catágena y telógena cuando ya está en telógena el cabello se empieza a caer y empieza a salir nuevo ojo si tú quieres combatir netamente como tal la caída del pelo la caída del pelo no se batalla con tratamientos la caída del pelo se batalla con medicamentos internos con vitaminas te recomiendo mucho la vitamina B la biotina la biotina buenísima súper buenísima pero recuerden amores lo que les estoy diciendo la caída del cabello no se batalla con tratamientos no se lucha con la caída del cabello con tratamientos atomizador por favor cuál es tu instagram pregunta marbelis migdalia mi instagram steven agudelo hair mi instagram es steven agudelo hair por allá los espero a todos gracias por seguirme instagram steven allá agudelo hair ixabella la ganadora de la beca pregunta si me apliqué negro me puedo hacer un balayos ixabella claro si tú tienes negro te puedes hacer un balayos pero no en tonos tan claros pero lo que te va a decir si te puedes hacer o no el cabello es un test de mecha es decir tienes que hacerte una prueba capilar una prueba de mechón que fue lo primero que le hicimos a ella verdad amor que fue lo primero que te hicimos hoy al llegar me separamos mechos y me lo decoloraron para ver como tal ese cabello como está como va a actuar el cabello al momento de decolorar esa mecha entonces si tú quieres saber si te puedes hacer algo o no lo primero que tienes que hacer netamente si o si si o si es test de mecha si el test de mecha se te daña mucho amor ni te vayas a hacer nada no te puedes hacer nada si el test de mecha te aguanta puedes hacerte algo suave lo que pasa es que el tinte negro necesita técnica para ser extraído si tú quieres hacer una extracción de tinte negro debes de tener técnica si no tienes técnica puedes romper muchísimo el pelo amores miren la textura de la queratina este pelo está súper fuerte muy fuerte solo que la textura de la queratina cuando tú la mezclas con decolorante cuando tú jalas el pelo él se devuelve como un resorte un poco pero el pelo amor jálalo tú para que ellos vean que el pelo está intacto jálame esta mecha tú con las dos manos con esa mano aquí tómalo aquí cómo está el pelo jálalo duro está fuerte o no está fuerte súper fuerte o no está súper fuerte el pelo ok no crean que el cabello se sube un poco porque está dañado no es netamente textura de queratina cuando tú decoloras un pelo con queratina al momento que tú tensas el pelo el pelo se devuelve fácilmente hacia arriba o sea no se rompe queda así como elástico pero no se rompe es una textura de queratina y aparte pues que nosotros estamos siendo súper cuidadosos con el pelo de ella limpiando mechas cuidando mechas por todas partes diamantes Angie te envía saludos diamantes mi amor un besito espero que esté súper 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 bien vamos a lavar esta mechita de acá que esta mechita también ya pudo estar vamos a retirarla miren vamos a retirar siempre en orden sin miedo miren que linda que quedó esta ya está lista en la punta ya está lista entonces vamos a lavar solo la puntita bueno la vemos la toda que están diciendo amor dime saludos de ecuador y muchas bendiciones yo también quiero una beca gracias elvia altas recuerden que voy a estar en ecuador en quito y en guayaquil con la ayuda de dios nos vemos ecuador quito y guayaquil 100% confirmado nos vemos nos vemos ecuador con la ayuda de dios de nuevo entonces miren por favor aquí como todavía en un intermedio como que le hace falta un poquito voy a aplicarle miren que están diciendo voy a aplicarle más en esta punta ¿cuánto cuesta la clase? pregunté Isabel Enríquez amor si deseas saber precios de mis clases puedes inscribirte o sea ingresan los links que están aquí arribita y en esos links como tal te vamos a enviar todos los informes de precios horarios cuánto vale qué necesitas cuánto dura en los links de aquí arriba te mandamos toda la información o si tú me quieres invitar a tu país ok también puedes pedirle a mis asistentes que te quieres comunicar conmigo para hacer un evento en tu país y ahí podemos hablar internamente listo en los links que están aquí arribita mis saludos desde Cuba Yen Lai Yen Lai mi amor hasta Cuba espero que a mí me encantaría me encantaría mucho ir a Cuba de verdad se los juro me encantaría mucho conocer Cuba si Cuba tiene muchísima historia es un país con muchísima historia miren amor es que hermosa esta decoloración también está perfecta miren las decoloraciones de al lado ya están listas miren amor veanme bien esto aquí van de lejitos que se vea bien miren que hermosa decoloración miren amores saludos y felicidades cuánto tiempo te toma hacer este trabajo pregunta bella miren que hermosas estas decoloraciones amores amores cuánto amor cuánto nos demoramos montando este lateral este lateral completo atomizador lo montamos como en media hora no agüita el tarrito este lateral lo montamos como en media hora lo que más se ha demorado es esperar que decolore ¿verdad hermosa? cabecita para el lado o sea no para este lado para este lado eso lo que más se ha demorado es como tal esperar que el cabello decolore ok la técnica todo depende te demoras que tanta práctica tengas tú si tienes harta práctica pues lo haces rápido si apenas estás aprendiendo pues los haces un poco lento pero escuchen si apenas están aprendiendo no se apuren a trabajar rápido tómese en el tiempo trabajen lento trabajen minucioso trabajen bien con qué objetivo yo las personas que están aprendiendo apenas les recomiendo que trabajen lento que trabajen minucioso con el objetivo que se acostumbren a trabajar bien desde el principio si tú trabajas lento pero trabajas bien desde el principio con la práctica y la experiencia puedes empezar como tal a trabajar un poco más rápido pero bien mientras que si tú apenas estás empezando y te pones a trabajar rápido pero mal te acostumbras a trabajar rápido y mal la idea es que trabajes si trabajes lento pero que trabajes bien ok o sea que el trabajo te quede como debe de ser bien cabecita para este lado preciosa atomizador lavamos y limpio bueno amores gracias más gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas de principio a fin que mi Dios me los bendiga gracias por todo el apoyo de verdad más allá arriba gracias a todos por el apoyo espero que les haya gustado esta técnica les voy a mostrar la última mechita ok que hace falta solo una mechita y ya terminamos el montaje miren que hermosa esta decoloración amores miren miren chicos que nosotros vamos limpiando en orden si yo primero monté los laterales primero bajo los laterales si yo monté primero la parte de atrás primero bajo la parte de atrás yo no puedo estar dejando el decolorante al mismo tiempo en todo el pelo porque si dejas el decolorante al mismo tiempo en todo el pelo cuando las primeras partes que tú decoloraste estén cuando las primeras partes que tú decoloraste tenme aquí estén claritas van a estar chiclosísimas porque recuerda las últimas tú les aplicaste el decolorante al final pero a las primeras tú les aplicaste como tal el decolorante al principio entonces a las primeras les estás dejando el decolorante muchísimo tiempo y no puede suceder esto ok recuerda si primero montaste las de adelante primero limpias las de adelante si montaste de último las de atrás de último limpias las de atrás bueno amores que Dios me los bendiga les envío un besito gracias a todos por el apoyo un besito y los felicito por la bequita chao y besitos chao chao chao